Estamos transmitiendo en vivo Programa Bustos L, somos la edad media en Chile Decenas de guerreros en estos momentos están en el trapiche de Peña Flor Peleándonos con otros, representando el equipo, una unión a todos que eran enemigos sin combate Ahora se han unido Los caídos están aquí Los caídos Esto está que arde, señores y señores, está que arde